Porque los argentinos tenemos que advertir definitivamente que no podrá haber autonomía, ni independencia, ni soberanía posible si no tenemos energía para solventar nuestras industrias, para solventar nuestra investigación en el desarrollo en tecnología, para que el proceso de industrialización no se detenga, para seguir siendo competitivos, lo que también exigirá inversión y garantías para que esa inversión extranjera venga a la Argentina y pueda de esta manera desarrollar algo que le sirva a todos los argentinos, pero bajo el 51% del control de la compañía por parte del Estado Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.